El infectólogo Jorge Santana Bagur es una autoridad en el tema de enfermedades infecciosas, especialmente el VIH. Su trabajo es reconocido por sus colegas a nivel mundial. Desde el programa ACTU, en el Centro Médico, conduce diversos proyectos de investigación. Ahora sigue de cerca el avance del virus COVID-19 a través del planeta e intercambia información con sus colegas, tanto en el CDC como otras organizaciones de salud mundial. ¿Tenemos o no tenemos que tener miedo? Yo entiendo que sí. Como cualquier condición que desconocemos, porque acuérdate que esto es un virus nuevo, se llamaba Nobel-19 COVID, ahora tiene su nombre y apellido, primo hermano del SARS, que atacó la China precisamente en el 2002-2003. Afortunadamente no parece ser tan mortal, pero sí es más contagioso. Y la solución, como te comenté fuera de cámara, la tenemos bastante en nuestras manos. Sí establecemos una rutina de pensamiento, de limpieza y desinfección constantemente. Educar a toda la gente que podamos. Aprende a estornudar, aprende a toser, cúbrete la boca con lo que tengas. Un paño, una toalla, un pañuelo o hasta con las manos, pero lávate las manos después que estornudes. No estornudes a medio ambiente, no te pongas a cantar, porque micro gotas se suspenden en el aire y las podemos inhalar. Precisamente hoy le escribió una infectóloga desde la República Dominicana sobre otro caso sospechoso, un ciudadano ucraniano que llegó de Europa. Hay más de 25 casos sospechosos. Yo creo en mi carácter personal de que esto eventualmente en los próximos días se le va a llamar la pandemia, porque literalmente hay más de 43 países en todo el mundo y yo creo que por definición estamos ya al borde de esa definición. Es cuestión de tiempo, no es si a lo mejor va a pasar, no, no, es cuándo. Puerto Rico está entre unas 16 jurisdicciones en los Estados Unidos donde existe la prueba para detectar el COVID-19. La posibilidad de que el virus también afecte a Puerto Rico hará que modifiquemos comportamiento. Los puertorriqueños somos bien físicos y nos encanta el contacto físico a la hora de saludarnos. Significa que ya tendremos que ir cambiando ese comportamiento. Por ejemplo, saludarnos al estilo militar. O al estilo apache. También codo con codo. Al estilo japonés. Al estilo tailandés. O al estilo rockero. Usted escoja. Lo importante es que tomemos las medidas de prevención y precaución para evitar el contagio. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360. Noticias 360.